En realidad, voy a plantear específicamente lo que pasó en el hogar y voy a tratar de ser ordenada en el relato para que también la gente me entienda. Yo hace 14 años que estoy en el hogar. A medida que va pasando el tiempo, hará cosa de 3 años a esta parte, la señora administradora, Claudia Lugrín, empieza a tener cada vez más autoridad en lo que respecta a la toma de decisiones, y bueno, hasta que llegó un momento que pasaba por encima, esta señora pasaba por encima de las decisiones que teníamos que tomar un equipo de salud que justamente se había conformado para ese fin, que era la admisión de los adultos mayores más vulnerables al hogar. Porque como bien se sabe, hay un montón de hogares privados y el hogar del hospital tiende a recibir a la gente más vulnerable, económicamente, en todos los aspectos, pero sobre todo en la faceta económica. Es así que, bueno, llegó un día en que ella incorporaba a los pacientes, este ingresa, este no, entonces dije, entonces qué función cumplo yo, me empecé a plantear qué función estábamos cumpliendo si no cumplíamos la función que teníamos que cumplir, porque ella era la que tomaba todas las decisiones, es ahí cuando decido presentar mi renuncia. Al momento de presentar mi renuncia... Disculpame, doctora, ¿esto cuándo fue? ¿Cuándo presentó su renuncia usted? En el 2019. Ah, 2019. Antes de la pandemia. Convoco a una reunión personal del hogar, la directora, la administradora y cooperadora. ¿Por qué involucro también a la cooperadora? Porque la cooperadora formó siempre parte de lo que es cubrir las necesidades tanto del hospital como del hogar, entonces yo creía que ellas también debían estar presentes para escuchar cuáles eran los motivos de mi renuncia. Bueno, se lee mi carta renuncia, a la cual la directora dice, yo no la voy a aceptar, o sea, yo te voy a dar un tiempo para que vos decidas. Bueno, empezamos a hablar sobre los temas por los cuales renunciaba, que era justamente el autoritarismo de esta mujer, y se empieza entonces a indagar sobre cómo se hacía el cobro a los adultos mayores. Se le pregunta específicamente a la administradora. En ese momento ella contesta que desde provincias estaba hasta nomenclado que se debía retener el 70% de sus haberes. Bien, y cómo se distribuye eso, pregunta una de las mujeres de la cooperadora. Entonces, lo que ella responde es que el 35% volvía a la provincia, y que el otro 35% quedaba para cubrir gastos de los abuelos, y lo que sobra le dijeron, lo que sobra lo repartimos entre nosotras. ¿Entre quiénes? Entre las administrativas. Textuales, palabras. Están todos los integrantes para citar como testigos de esto. Porque fue una sorpresa para todos. ¿Lo reconoció la misma administradora que ella era el maestro? Verbalmente, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, motivo por el cual dije, bueno, realmente yo en vez de tener que pensar en irme, tengo que pensar en quedarme y en ver de qué manera puedo ayudar desde adentro y no irme, porque las administrativas y las direcciones pasan, pero bueno, por ahí nosotros tenemos la posibilidad de dejar algo que quede. Exacto. Y bueno, perdóname, es ahí cuando entonces yo me empiezo a involucrar en el tema de cómo se cobraba a los abuelos, y es ahí de que me entero de que inicialmente se les emitía como recibo un recetario. Recetario, ¿eh? De los que se usan para hacer recetas. Bueno, ¿cómo recibo un recetario firmado por la señora Lubrín, sin aclaración de firma, sin sello ni nada? Eso era el recibo que se les emitía. Entonces yo me pregunto, si a cada abuelo se les emitía un recibo en negro, porque eso es un recibo en negro, entonces esa plata, ¿iba a la provincia? ¿esa plata realmente el 35% que tenía que ir a la provincia llegaba? Son preguntas que yo no tengo respuesta y que espero que la justicia me las dé. Exacto. Eso iba a preguntar, ¿no? Entiendo que, bueno, se va a hacer una auditoría en estos, o ya se ha comenzado por parte de la provincia para buscar, bueno, unir todos estos cabos sueltos. Eso fue terrible, eso fue como mostrarla a cara descubierta lo que significa, o sea, lo que es la señora Lubrín como administradora. Porque la verdad que fue vergonzoso, vergonzoso para nosotros, porque es una tarea que me encarga, ante la presencia de la jefa de enfermeras, me encarga la directora, que me hiciera cargo de la reubicación de esos seis abuelos, le dije que sí, que no había ningún inconveniente, hicimos una nota para que cada familiar firmara, convocamos a una reunión, y cuando convocamos a la reunión vinieron solamente dos familiares, el resto no. Pero resulta que después nos enteramos que no era que no habían venido, sino que la señora esta salía, los detenía y le decía que la reunión ya había terminado y que Sandra estaba en un traslado. Y así hacía que no pudieran asistir a la reunión. Así se fue dilatando, 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 y lo que tendría que haberse resuelto en una semana se resolvió en más de un mes. Exacto. Bueno, ella se oponía, obviamente, al traslado de los abuelos. Totalmente, totalmente, al punto de que un día sale una ambulancia y la quiere parar porque los abuelos no tenían que ser desalojados. O sea, ella queriendo decir qué había que hacer, cuando no es su función. Llegó al punto de secuestrarnos parte de las historias clínicas que nosotros debíamos derivar junto con el paciente en la administración, cuando era papelería que correspondía que estuviera en el hogar y no en su administración. Bueno, fue realmente una falta de respeto total, un atropello, un avasallamiento, desconociendo el lugar que ocupa cada uno, el rango que tiene cada uno. Entonces, yo me pregunto por qué tanta insistencia con que los abuelos no se fueran. Después, bueno, la misma familia de más de uno me dice, bueno, lo que pasa es que nos cobró el mes a todos. Y sin entrar en polémica, ni mucho menos, pero ¿qué rol cumplió la directora? Digo, ¿estaba al tanto de esto que estaba ocurriendo? No puede haber desconocido qué hacía la señora administradora Claudia Lubrín con los recursos de los abuelos cuando ella misma participó de la reunión y Claudia Lubrín, delante de todos, dijo qué se hacían con los recursos de los abuelos. Entonces, no puede desconocer qué estaba pasando. Bien. Bueno, ustedes son conscientes que la denuncia, bueno, es una denuncia fuerte, lo cual, bueno, estamos en presencia de que tienen las pruebas, los mecanismos suficientes como para que esto se aclare. Juan, nosotros todo lo que denunciamos lo respaldamos con documentación. Absolutamente todo. También tenemos gente que se ha ofrecido para salir en calidad de testigos, que llegado el momento se los llamará. Así que, bueno, todo lo que yo te estoy hablando y contando en este momento está respaldado con documentación y con gente que está dispuesta a testiguar también lo que pasó en esa reunión el día que yo decidí renunciar. Exacto. Doctora, la última. ¿Ha tenido alguna, no digo represalia, pero algún comunicado o algo en estos días después de esta denuncia que ha tomado ya repercusión y orden público? No, no. Ninguna represalia por parte de nadie, de ninguna persona. Al contrario, simplemente el apoyo de la comunidad, el hacer sentir que, bueno, que en esta estamos todos, que es un sentimiento de justicia que también la comunidad quiere. Y, bueno, yo solamente quiero, lo que les digo es que la comunidad de Villa Elisa es una comunidad sumamente colaborativa. por lo tanto, nos merecemos tener un hospital transparente y que si alguien va a colaborar, que sepa dónde van esos fondos. Ni más ni menos. No se pide nada del otro mundo, se pide lo que se debería haber hecho siempre. Gracias. 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 Gracias.